Están listos, Están listos, Están listos, DJ suelta el ritmo Eso, Deuces, Artics, Yeah, Yeah Suelta el ritmo Yeah 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 Arctics and Deuces, Bitch Yeah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Metra, 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 shit Suena por el barrio, suena, suena a metrallita, yeah Metra, 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 shit Suena por el barrio, suena, suena a metrallita, yeah Metra, 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 metrallita Suena por el barrio, suena, suena metralleta Metra, 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 metralleta Suena por el barrio, suena, suena Metralleta por la plata, date prisa, se te escapa Esos gatos solamente hablan por la espalda In B1, microphone, night street, the show Esto es real, esto tiene flow Estoy haciendo de la mía hace tiempo Viajo por el mundo solo por talento Estoy roqueando los esquemas de este juego Cuando escuchas Artics, se te baja el ego Metralleta pa' lo fakes, este estilo te refresca Las parentes se reflejan, no me paran, hablo puertas Les doy gracias a mi people por estar conmigo Les doy gracias a esos seres que son mi amigo Metra, 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 metralleta Suena por el barrio, suena, suena metralleta Metra, 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 metralleta Suena por el barrio, suena, suena Pa, 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 yeah Suena por el barrio, suena, suena Pa, 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 yeah Let's bounce Choo! Choo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Earth Web All my neighbors hate the way I'm turning up Drop it, drop it ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Sai! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 The Wizards Serpents 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 i just don't give a 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 y yo quiero cash quiero un ferrari en mi cochera quiero ese culo estoy aburrido quiero jugar, quiero este caso El pecho es piscina, para mamá Voy a ser millo, dame dos años, lo voy a lograr No quiero amigos, yo quiero money Tengo mis niggas, tengo mis homies Tengo una puta, me espera en Miami Toco en China y rompo la party Me dicen el bicho, me dicen el ardi Quiero billetes pa' un macerati Ando bien fresco, ando bien flexi Paro el pitote de mi... Yo quiero cash Yo quiero cash Yo quiero cash Yo quiero cash Brap, rap, rap Let's go Sigue Sea ¿Qué tal? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!